Párenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Visteando con Andrew, tal cual como lo ven en su pantalla. Cerveza Calavera Ofrenda, la etiqueta del décimo aniversario. Una de las cervezas más fuertes de la casa y también probablemente de México. ¡Comenzamos! Párenos, ¿cómo están? Les saluda el Andrés nuevamente. Aquí es un gran honor tener una de las cervezas elite de grados de alcohol, también en sabor de notación de la casa cervecera Calavera y así también comunas de punta en México, tal cual como lo vio en el final del capítulo de temporada 3 de este canal. Cerveza Ofrenda hace su debut en el año 2008, ya por octubre o noviembre, en conmemoración para lo que son las ofrendas del Día de Muertos con un grado de alcohol. No lo creerá usted, pero es de 10 grados, 10 por ciento grados de alcohol, en la cual usted puede corroborarlo comprándolo. Y bueno, es un sabor en la cual se dice que se elaboran 40 o más de 40 calaveritas de azúcar, también acompañó de calabaza, canela y trigo. Y bueno, la etiqueta del año pasado, del año 2017, fue diseñada por Pierre Fudarelli, un artista originario de Quintana Roo, basado en Mixteca Juan, la reina del inframundo mexicano. Bueno, pues es la etiqueta del décimo aniversario, esta. Y bueno, es un estilo de triple de abadía, extra fuerte, color claro, vamos a analizarlo. Y calabretas de azúcar, calabaza de tacha y un poco de trigo. Temperatura de 10 a 12 grados centígrados. Y se preguntará, a ver, a ver, ¿qué tanto? Chécale, padrino, calavera, ofrenda. Bueno, ¿quieres que te haga un close-up? 10 grados de alcohol. Total, bueno, ahí se puede ver. Ahí está. Bueno, total, como te platicaba, esta es de las cervezas más fuertes, junto con la Yule, también de la misma casa calavera, obtienen 10 grados, el porcentaje de alcohol. Y bueno, dice que la temperatura, pues, de 10 a 12 grados centígrados. Maridaje, se puede degustar en comidas hechas a base de pipián, platillos dulces cremosos. En presentación de una botella de 355 mililitros, la caja de 24 piezas te sale alrededor de 1,800 baros mexicanos a diciembre del 2018, en el décimo aniversario. O también la botella individual entre 80 y 88 pesos disponible en ciertas épocas, octubre, noviembre, espérate otro año, en Beard Factory. Voy a enfadernos, después de desear todos estos datos, igual, la corcholata de la edición de la casa cervecera. Vamos a proceder a abrirla. Es un gran honor compartir con ustedes y que no hay ningún review de estas joyas. Por eso se llama Pisteando con Andrew, donde puedes ver exclusivas como esta. Por lo que quieras o no, checando, también me di la tarea y no hay nada. Por el color, pues sí se parece un poco al triple de abadía. El color es claro. Si está... Si está... No estoy... Oliendo. Calaveritas de azúcar. Algo floral. Después de degustarla. Si sabe a trigo. El sabor es... Muy... Muy suave. Refrescante al principio. Y casi un toco semiseco al final. No es tan... Tan amarga. Es un delicioso sabor. Y realmente... Si, si es pegadora. No lo notas porque igual su servidor que lo está probando no es tan... Tan... Tan notable que te pegue. Pero 10 grados de alcohol para que le... 10 grados centígrados de alcohol, pues para que le eches. Muy bien, podríanos nada más para concretar y aportarles algo culturalmente, pues consultando un artículo ¿Qué es eso de duvel o tripel? Pues simplemente es la forma en que practicaban algunos habitantes del país en Bélgica allá por el por ahí en los monasterios en un pueblo en un monasterio trapista llamado West Mill en lo cual se producía una sola cerveza luego en el año de 1856 elaboraron una segunda la que bautizaron como duvel y hasta 100 años después pues se le consideraría apareció una tercera llamándose tripel y algo tiene que ver con el nombre pues duvel fue de las cervezas con color oscuro y contaban con 7 por 7 por ciento grados de alcohol mientras que la tripel de 9.5 de alcohol y puede ser que así el nombre de las tres cervezas simbolizaba la Santísima Trinidad que fueron elaborados en los monasterios belgas de esa manera pues la creación de la tripel pues la que llevó otra situación pero bueno y es un dato curioso y bueno ese es un hay extra adicional que les aporto y bueno pareños vale la pena a diferencia de la de la tripel de abadía y la calavera ofrenda es que esta es más pegadora esta es más dulce si te pone una peda si se siente no lo no lo no te la eches de hidalgo el precio lo vale es única y es de las me atrevo a decir que es de las cervezas una de las cervezas junto con Yule que luego se las pondré en esta misma temporada cerrando es de las pocas cervezas que son puramente cervezas que no es combinación con tequila shot de de whisky o mezcal pero luego les presentaré a la fusión de las siguientes en el capítulo final espero que les haya gustado les agradezco tomen con moderación esto es para degustar no es de hidalgo si es pegadora no abusen alrededor de entre 80 84 86 varos mexicanos a diciembre del 2010 y bueno espero que les haya gustado diciéndoles que tengan un exitoso 2019 y nos estaremos viendo para la otra felices fiestas les deseo Andrew nos vemos en los siguientes capítulos al rey que les haya gustado